Y aquí podemos observar la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Que en breve vamos a conocerla, vamos a entrar y poder conocer su altar. Vamos ahorita mismo. Me tocó venir aquí a Guanajuato, un lugar que vamos a conocer y según todo a pasar la vida aquí. Ven y mira, te invito para que pases un momento agradable aquí en Guanajuato, habitante Guanajuato y sobre todo vamos a conocer su cultura, su ambiente y sobre todo. Vamos a entrar a conocer la Basílica. ¡Gracias! 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 Y al final tenemos el Pípila, a donde vamos a subir, a conocerte. Esto es parte de De esta belleza de Basílica Esto es parte de Esta escultura de Templo Que decora Esta belleza de iglesia Esta Basílica Hoy venimos a conocerla Y llevarte para que tú Conozcas este lugar Y camines juntamente conmigo Que veas estas esculturas Aquí en Guanajuato Lo que es este Esto Disfruta este momento Este tiempo Aquí Con Benny Mira Allá está el Pípila Allá al final Allá está el Donde vamos a subir En el teléfono Félvico Donde vamos a subir